Oiré Que yo casi me muero para usted Que no me importa que sanarles que nos quisimos que nos quisimos al oír Dile, diga, diga, diga Que yo no le sé con miles carencias Yo debo que sobre tu cuerpo hubo un paisaje tuyo Y de hace poco me hiciste punto en cuantas miradas de donde hubo un negro Nunca, nunca, nunca me llevo Y de hace poco me hiciste Y de hace poco me hiciste Y de hace poco me hiciste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!